Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. En este año 2016 hemos decidido nuevamente poner en marcha, prorrogar el plan de embellecimiento y ornato. Les he facilitado unas estadísticas las cuales hemos analizado y hemos desengranado por parte ya no solo de la Concejalía de Costento, sino de los técnicos municipales y de la Alcaldía y vemos cómo tras los tres años de vigencia de este plan de embellecimiento y ornato, pues se han tramitado una serie de expedientes, 50 en el año 2013, 46 en el año 2014 y 45 en el año 2015. Se han concedido unos importes económicos como subvención de 72.109.000 y 98.000, respectivamente, y eso pues ha posibilitado o se corresponde con unos presupuestos de ejecución material, con unas obras valoradas, pues como ustedes ven ahí, de 289.437.392.000 euros. En definitiva, tras tres años de vigencia hemos concedido subvención por importe de 279.589 euros, generando o incentivando con esta subvención y cumpliendo con uno de los principales objetivos, generando obras por importe de 1.118.356 euros. Con estos datos y con la satisfacción de haber podido cumplir varios objetivos que nos planteamos cuando pusimos en marcha este plan de embellecimiento, pues hemos tomado la decisión de prorrogarlo para este año 2016. Prorroga que desde la publicación en el boletín oficial de la provincia, que a día de hoy todavía no se ha producido, pero que en los próximos días se producirá, pues estará vigente y podrán acogerse a la misma todas aquellas comunidades de vecinos o todos aquellos propietarios de viviendas que vayan a hacer obras desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Como ustedes recordarán, son obras acogidas a las bases, son obras para mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios, obras que lleven encaminada el objetivo de mejorar la calificación energética de los edificios, haciendo posible esa eficiencia energética. Aquellas obras también de conservación y ornato que el ayuntamiento y los ciudadanos queremos que se exija a todos aquellos inmuebles que no la cumplen, esa imagen, esas medianeras vistas, esas fachadas que se mantengan y también la mejora y rehabilitación de la fachada. Bien, como decía, todas estas obras que desde el 1 de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2016 cumplan con estos objetivos pueden acogerse a este plan que seguirá subvencionando el 25% del importe de la actuación y que, como ustedes recordarán, intentamos cumplir o cubrir un ciclo completo. No nos quedamos en dar una subvención del 25%, damos la subvención, con eso incentivamos que se, como por ejemplo pueden ver las estadísticas, que se hagan obras por importe de 1.118.000 euros, obras que necesitan la preceptiva licencia correspondiente, por lo tanto, son obras que contribuyen a las arcas municipales con ese impuesto de construcciones, instalaciones y obras y son obras que generan actividad económica en la localidad, porque uno de los requisitos es que esas obras sean hechas por autónomos o por pequeñas y medianas empresas con la aportación de la factura correspondiente. Es decir, fomentamos que se deje de hacer esa economía sumergida de la garnacha de fin de semana y lo que hacemos es colaborar con el sector de la construcción tan perjudicado por esta crisis y conseguimos cerrar el círculo completo. Bien, como les decía, después de tres años, con estos datos estadísticos, hemos tomado la decisión y también nos congratula que otra Administración, como por ejemplo la Junta de Extremadura, pues se ha hecho eco de este plan que en este año 2013 fuimos creativos, fuimos novedosos, lo pusimos en marcha con muchas dudas, con muchas críticas también por parte de la oposición, pero que nos hemos dado cuenta cómo el Gobierno de la Junta de Extremadura ha tomado eco de esta medida y podemos leer en la prensa regional que la Junta de Extremadura subvenciona, dice que un programa novedoso, para nosotros no es novedoso porque ya llevamos tres años de vigencia, que subvenciona hasta 15.000 euros de subvención para obras de rehabilitación energética. Les leo textualmente información aparecida en un diario regional que dice que el plan de rehabilitación y vivienda de Extremadura incluirá un programa completamente novedoso para el fomento de la rehabilitación energética de edificios con subvenciones que pueden alcanzar hasta 15.000 euros. Bien, como ustedes saben, el plan de embellecimiento y ornato solo podrá subvencionar obras como máximo hasta 10.000 euros. La Junta de Extremadura tiene mejor economía, o así lo han establecido, subvencionará hasta 15.000 euros. Tristemente, no cierran el círculo completo porque la subvención es el 60%. Es decir, si alcanzamos la cuantía máxima de 15.000 euros, estamos incentivando obras por importe de 25.000. Sin embargo, el Ayuntamiento de Almendralejo, con el límite máximo, con 10.000 euros de subvención, estamos fomentando obras por importe de 40.000 euros. La Junta de Extremadura así lo ha creído oportuno. Oye, y nos congratulamos de que otra Administración crea en esta iniciativa que ya tuvo el Ayuntamiento de Almendralejo hace tres años. En primer momento, lo que hay que hacer es solicitar al Ayuntamiento de Almendralejo acogerse a este plan entregando una memoria valorada. Para eso hay un anexo a las bases que basta con rellenarlo. Cualquier persona tiene capacidad para rellenarlo porque, por ejemplo, para lo que es la pintura de fachada, basta con indicar los metros de fachada y la altura, los metros de altura o los metros cuadrados a pintar. Y aportar también el presupuesto de la actuación. Una vez que los servicios de urbanismo corroboran que son obras acogidas a estas bases, es decir, que cumplen con los objetivos, se determina el importe de la subvención a conceder. Se le aprueba la subvención por el importe de X.000 euros. Y con posterioridad a la actuación, el interesado debe aportar la justificación de haber realizado la actuación y de haberlo hecho con una empresa o autónomo que emite su factura con su IVA correspondiente y también, muy importante, con el justificante de haber abonado dicha factura. Por eso comentábamos y hemos comentado a lo largo de estos tres años que con el plan de embellecimiento intentamos cerrar el ciclo. No nos quedamos en poner el dinero público a disposición de los ciudadanos para un uso justificado, sino que también provocamos, incentivamos que hagan las cosas como hay que hacerlas. Una obra con su presupuesto, con su factura, con su IVA y que se pague. Que ese autónomo, que esa pequeña, mediana empresa, cobre el trabajo que realiza. Y esas son las condiciones que se deben cumplir para que una comunidad de propietarios que simplemente lo que hace es una rampa con barandilla para mejorar la accesibilidad del portal o un ciudadano que decide cumplir con la obligación de la ordenanza y pintar su fachada para tenerla embellecida, pues cualquier de los dos casos, perfectamente, con una memoria valorada que se rellena a mano, con el presupuesto, recibiendo la aceptación de la misma con el importe que se va a subvencionar, basta con llevarla a cabo, pagar la factura, presentarlo en el ayuntamiento y a pocos días después recibe el importe de su subvención. Tiene una dotación máxima inicial de 100.000 euros, como en años anteriores. Hemos visto, por las estadísticas de años anteriores, que, salvo en el año 2014, no se superó la subvención concedida total en 100.000 euros. No obstante, la contabilidad presupuestaria en esta partida permite que, a lo largo del año, si el crédito disponible es insuficiente, se le pueda transferir crédito por nivel de vinculación de otras partidas dentro del mismo grupo. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora, AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.